Muy buena tarde, esta tarde ya lluviosa en la capital mexiquense, nos encontramos en la casilla 5194, casilla especial sobre la plaza González Zarratea, aquí en la capital mexiquense. Nos informan que en esta casilla se encuentran 750 boletas que fueron asignadas por el Instituto Electoral del Estado de México, prácticamente ya se encuentran agotadas, se sigue formando gente, sin embargo ya se les está informando que prácticamente las boletas se han terminado y esperemos porque ya hay algunos reclamos de las personas que llegan a formarse. Vamos a esperar cómo se dan las situaciones en esta plaza y este es el reporte por el momento. ¡Gracias!